Hace más de dos mil años que Jesús vivió esta experiencia y que realizó esta oración. ¿Todo tiene una gran actualidad? Yo te pregunto, ¿y tú has pensado en ser catequista? Escucha ahora lo que para otras personas supone ser catequista. Para mí la catequesis es un reto. Un reto nuevo cada año. Cada año son niños nuevos, cada año son situaciones nuevas. Y el reto es buscar nuevas estrategias para anunciar el Evangelio en medio de este mundo cambiante que necesita cada vez más de Dios. Y que puedan ver a Jesús como un amigo, como un apoyo y a alguien con el que les acompaña en su camino. Es un regalo que hoy nos da para transmitir y anunciar su Evangelio. El mayor tesón. Es dar y recibir el amor que Dios nos da. Es enseñar a vivir la vida de Dios. Enseñar, compartir y acompañar. Decir sí al mensaje de Jesús. A alegría y una responsabilidad. Acompañar y acoger. Transmitir mi fe y llevar y anunciar el mensaje de Jesús. Ser sembrador del reino de Dios. Vivir en clave de conversión. Una vocación. Dar y compartir. Conocer y dar a conocer a Jesús. Es una apasionante responsabilidad. Es acompañar en la fe. Es tener la posibilidad de transmitir tanto con hechos como con palabras el amor y la misericordia del Señor. Las catequistas somos personas creativas que anunciamos el Evangelio con un lenguaje diferente. Las catequistas son personas que nos enseñan a amar a Dios. ¿Y tú? ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? CC por Antarctica Films Argentina